tiene pinta como que de puzzles no porque esto creo que es un puzzle un un rompecabezas de el lobo en emisión no sé por qué pero tiene emisión 4 en la arena a ver por aquí no y esta habitación a ver usted siempre cuesta sacar hasta por algún motivo que no entiendo por cierto hoy había cambio de banner ahora que me estoy acordando hoy en cambio de banner por la tarde no vale claro que es que se me acaba de venir en la imagen a la cabeza del banner de fe y literalmente a un día espera eso entonces es hoy y mañana porque insisten a veces en añadirle historia a un evento que literalmente es hacer puzzles quiero decir quiero decir no es que no se me entienda meter historia siempre está bien vale le añades un contexto al evento pero no sé o sea añádeme texto añádeme texto cuando me estés contando una es una historia importante con relación a la trama principal o una sub trama de la principal pero coño no mañana este esto por simplemente contarme de que como voy a hacer unos pulso sí 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 todo personaje que tenga ataque ataques adicionales con fail es jesús o sea todo personaje de kafka clara kafka clara obviamente moze a no me sale ahora no me sale ahora la palabra coño este hombre joder el de la moneda el de colopelia coño que no me sale el nombre el rubio joder modo fácil y muy difícil hay tres niveles vale aventurino aventurino coño gracias aventurino también porque tiene un ataque adicional lo cual viene bastante bien aventurino por cierto porque es el defensa es como un guepar al fin y al cabo y luego también había otro no me acuerdo cuál es que robin es muy buena pero si no tienes falta de armonía falta de buffer yo te diría que todo paz o sea, si no te hacen falta realmente armonías o sea, por ejemplo yo qué sé qué decirte, si tienes una Tingyun por ejemplo, hasta puede cumplir el papel perfectamente, pero se queda un poco corta una Tingyun una Pela una Silverwolf por ejemplo, también una Mei incluso, te diría, una Rob Mei entonces no deberías de necesitar yo diría que a Rob, no deberías volví a insistir, no entiendo por qué ponen tanto texto en un revento como este pero bueno pues pues sustituirías, te diría yo a a Clara por por... bueno, no, Clara no podría sustituir sí, es que tienes que sustituir a Clara porque que parlo necesitas o sea, a Clara por topa realmente y aumentaría eso un poquito más en el daño por así decirlo para ver cómo va esto madre mía, ha costado empezar a ver, esto si mal no me equivoco era un Pool control control me acuerdo que era horrible creo a ver tengo que hacer que coincida tengo que hacer pero no hace nada esto pero no hace nada esto a ver ahora coño, vale joder ahora sí que cambia joder vale 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 que yo no estaba cambiando esto coño vale, ahí está bien joder que no se me estaba cambiando esto claro como no me estaba marcando lo que está marcando es la que gira ahora y esta para acá y esta para acá si no ahí está es que ya decía yo ya recordaba los controles de mala manera o sea, lo que me jodió de él de él era los controles que eran o sea, lo que me ha costado es recordar los controles es lo malo vale esto habría que ponerlo este está bien el que habría que cambiar es este así mismamente y este girarlo así ahí está ¿veis? o sea, son fáciles son muy fáciles realmente de hecho están en el modo fácil ¿qué cojones? están en el modo fácil pero es que lo que me hacía falta era recordar los putos controles lo que me hacía falta era volver a recordar los controles o sea venga, a ver vale ok esto es sería este hay que pasarle abajo Galagher, hijo no se te ocurre bostezar en otro momento vale, esto así este así y ahora este y ahora este girarlo espérate pero ahora tengo que vale, vale, vale giramos este me estoy liando ¿what? no está pero si está ¿eh? ah, vale tengo que dejar libre este vale, vale tengo que dejar libre este hueco vale entonces esto tiene que ser vale, vale, vale lo veo, lo veo ahí ahí, coño joder, me ha costado este me ha costado un poquito vale, venga el fácil está ok vale vale son un par de niveles ok son cuatro niveles cuatro niveles de dificultad ok son fáciles son muy fáciles entiendo que estos dos se desbloquean esto cuando se desbloquea está todo desbloqueado de serie está todo desbloqueado de serie a ver el difícil algunos cubos tienen patrones especiales hostia hay que combate hexágonos incluso oh, que pereza por Dios vale vale este hay que girarlo así y hay que moverlo arriba no así así y ahora este no coño la línea gracias ahí estamos ah, vale 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 los difíciles no te dan jades los difíciles no te dan jades ok vale no es muy importante pero bueno te dan para artefactos que quieras o no está bien vale a ver ok este es el que voy a girar así tienen que estar tienen que estar todos arriba vale ahí estamos muy fácil muy fácil hacemos los dos primeros y mañana hago los otros dos primeros o sea ya digo está es que no sé no sé si están todos desbloqueados vale a ver y este hay que girarlo vale así vale ahí está ok vale ahora tiene que ser ese se tiene que quedar ahí abajo no quiero girarlo y quiero girar esta cara ahí vale me tengo que librar de este ahí estamos no me he dado cuenta vale bueno si lo difícil es el rombo básicamente lo difícil es el rombo no tiene más vale pero ya digo estos dos están están desbloqueados o no o sea está todo desbloqueado desde el primer día me extraña hoy es el segundo tendría que estar bloqueado tendría que estar bloqueado ya digo vamos ya digo me extraña que me han metido hostia Scott me han tomado por culo tú macho siempre tienes que estar metido en todos los frenos o como a verte entonces hemos superado los 800 caracteres hostia, espérate que ahora es distinto hostia, el de la el de las cajas hostia, el de las cajas ese como va los primeros son fáciles hostia, el de las cajas que mal lo pasé la última vez pero recordad que la última vez lo pasé bastante mal no cuadraba nada a la primera siguiente estos son los fáciles ahora vea luego vamos los difíciles vale, a ver tenemos que cuadrar dos de estos hay que cuadrar dos alfombras uno de estos dos de estos uno de estos más o menos es hacerle click durante los primeros niveles es hacerle click ahora ya digo veamos el tercero el tercero el tercero el difícil hostia, ya empezamos a ver ¿cómo era esto? ya lo que ocupaba es todo ah vale, hay que meterle dos de estos dos de estos dos de estos dos de estos y te meto a dos de estos de gratis vale, vale no era tan preocupante como yo he pensado no había olvidado del tema de que cada uno tiene un cuadrado un tipo de cuadrado el cuadrado amarillo el cuadrado verde creo que había otro tipo hostia pues si están desbloqueados enteros enteros a ver lo puedo hacer sinceramente no es tan difícil pero es en plan no sé vamos a hacerlo del tiro y así me libro ya de él hostia a ver vale ahora hay que poner esto no cabe claro esto no cabe aquí ya empieza lo lo difícil de gestionar estos dos aquí tienen que ser por pelotas uno de estos no tampoco puedo me acaban de joder digo a ver vamos a ver por cojones esto tiene que ser así con este suelo así queda más cuadrado ¿no? ponemos estos dos dos de estos dos de estos y dos de estos ahí estamos ahora sí los difíciles ya son ya son ya son otro tema realmente no te tienes que hacer los difíciles o sea la recompensa de los difíciles no es no es nada del otro mundo hostia madre mía a ver hay que por cojones tengo que poner dos de estas ahora dos tres de estas que serían cuatro por ciento las que hay que poner no puedo poner otra de estas a ver a ver a ver que llama clave ahí estamos vale podemos poner la última alfombra perfecto ahora ponemos las ocho ponemos los carritos que caben justo y necesario ahí estamos puedes llenarlo pero tampoco te hace falta o sea puedes llenarlo pero creo que tampoco te hace falta así que vale venga el último vale cuatro de estos un sofá de estos y una ni cago en tu padre cabrón hostia hostia que esto necesita cuatro hostia pero un momento a ver mírate esto así esto así luego esto así esto así esto así y joder hombre estos minijugos al menos te mantienen la mente activa hasta las cosas como son es como un sudoku siempre te van a entretener vale y hemos hecho este difícil y ya digo nos faltaría este que es otra vez el puzzle de este creo a ver si es el mismo y está todo ya digo y lo han abierto todo desde el inicio que es Seymour quien era este insisto añadirle texto por añadirle texto pero bueno el jodido es el último a ver es difícil por algo ¿no? entiendo en el centro de la pantalla para apilar bloques en la dirección indicada de la pantalla para apilar No me ha quedado del todo claro ¿Qué tengo que quitarlos? No A ver Vale, creo que ya lo estoy entendiendo Vale, tienes que ir Vale, vale, vale Tienes que ir sumando Ok, esto ya no es en plan moverlo Aquí lo que tienes que hacer es sumar bloques Vale, ok, es que no lo había entendido Pero si va a haber zonas donde no tienes que colocar un bloque No había hecho ninguno de estos Si estos estaban en el juego base no lo había hecho de momento Vale ¿Puedo colocarlo aquí? Vale, perfecto ¿Puedo colocarlo aquí? Vale, perfecto ¿Puedo colocarlo aquí? Perfecto Y el último va a ser aquí, ¿verdad? ¡Ah! ¡Puto! Ahí No Me cago Pues vale Digo Digo O sea, he pensado He pensado Digo, no será tan simple como seguir la línea Es tan simple como seguir la línea Estamos en el modo fácil Bueno Digo, no será tan simple Sí, 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 está simple A ver el último Vale, todo en la parte de arriba Vale Vale Ahora hay que añadir algo en el centro Vale Más simple que las a un cubo este Pues entonces no he hecho ninguno Yo de estos no he hecho ninguno De hecho estos están ambientados en la prisión, ¿verdad? Pero no, no he hecho ninguno entonces No he hecho ninguno entonces Vamos al modo difícil, venga Ya nos libramos de ello Qué raro que hayan puesto todos del tirón Y no hayan puesto una pausa entre medias La prisión prácticamente ni la he erogado La verdad Hostia ¿Cuántos tengo? Dos bloques Es que me lo voy a venir Esas ventanas Esas ventanas están ahí Seguramente para que no ponga bloque No, no, sí, sí A ver, me lo he querido imaginar O sea, en plan de Entramos en el minijuego Y de repente es la ambientación de la prisión Es en plan de Tendrán que estar ahí, me imagino Por cojones O sea, era lógica pura No lo hubiera considerado un spoiler, la verdad Vale Aquí Vale Tres me quedan Vale Entonces por lógica Tienen que ser Tiene que ser uno aquí Y el otro tiene que ser este Ahí En parte les entiendo a los timimikis Pero también hay que decir que coño, sé un poco lógico O sea, quiero decir El juego propiamente Te está indicando a putos gritos Donde coño estás En plan de Quien se queje de ese spoiler Es en plan de Cuando te dan tanta pista visual Es en plan de Es que no te has dado cuenta No te has dado cuenta Vale Hostia, espérate Vale, no, no, no No deshacer Tiene que ser aquí Tiene que ser este Este Y este Claro, porque si no, no podía completar el otro Pues listo Ya está Bueno No es tan difícil Vale Venga Último Hostia Este cual era Este no me suena Este cual era Este era el de la rueda Que tenías que irla girando No es posible Hostia Este minijuego No me acuerdo cual era Al menos Al menos el símbolo No me suena a nada Tengo insistiendo ¿Por qué ponen texto? O sea Es en plan de Que estoy haciendo minijuegos Loco O sea Es en plan de No estoy jugando la historia Que encima Estos personajes Son recreaciones virtuales Que encima No es el propio personaje Que tú conoces O sea 800 caracteres ¡Hala! ¿Cuántos caracteres tenías, hija? Una salida Bastante abrupta Ah Vale Creo que me acuerdo De este Levemente Me acuerdo Esto es de cuando Estabas en La zona de adivinación Vale Aquí tenías que formar La constelación Vale Vale Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo No 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 Coloca 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 Para acá ¿No? Tiene que ser más pequeño. Pero si solo hay... Está bien, ¿no? Ah, vale. Joder, no me... Se me ha... Se me ha nubilado la cabeza, digo. Que me falta. Y claro, es que hay otras dos en medio. Hostia, este ya es más complicado. Eh... Vale. Fácil, ¿no? No, hostia. Vale. No. Tampoco. Hostia. No me está cuadrando cómo funciona esto. Vale, vale. Me ha costado entenderlo. Vale. Este es el... Los fáciles. A ver los difíciles. Me cago en tu puta madre. ¿Qué dices? A ver. Eh... Vale. Este tendría que ir... Aquí. Eh... Sí, ¿no? Sí, ¿no? Luego... Este tendría que ir... Aquí. Vale. Este tendría que ir... Aquí. Este tendría que ir... Aquí. Listo. A ver los difíciles. Añadirán una mecánica, ¿no? Me imagino en el difícil. ¿What? Se me falta el difícil. ¿Cómo no? O sea, ¿cómo no? No, se ha aburrido. Sí, ni va a ser, ¿no? Ah, vale. Que el último modo... Por cojones, tienen que... Tienen que desbloqueártelo. Es que en el último modo... Te tienen que desbloquear el modo difícil. Vale. A ver. Ya verás. Miedo me da. ¡Hostia! Vale, son dos X. Vale. Este para acá. Y este para acá. ¿Quién sabe que estoy tan bien en esto? No me ha resultado difícil, la verdad. Siendo sincero. O sea, este no me ha resultado difícil. Este ha sido fácil de entender. A ver el siguiente. Hostia. Vale. Hay que hacer primero un hexágono. Eso es lo primero de todo. Vale. Tú para acá. Tú para acá. Hostia. Vale. Para acá. ¿What? Hostia. Este es ya más complicado. Así. Sí. Vale. Ahora me está más rayando. Yo diciendo... ¿Dónde coño pongo el hexágono? ¿Cómo coño hago el hexágono? O sea... Es que había líneas superpuestas. Vale, vale. Vale. Último. ¿Cuánto hemos tardado? Media hora. What the fuck? Vale. Vale, vale. Lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Este... Por acá. Este... Por acá. Este... Para... Este... Para acá. No. 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 Vale, espérate Hay uno Me va de mí a dar Que tiene que haber uno que tiene que pasar por el centro Me da a mí Que va a tener que alguno pasar por el centro, ¿verdad? No, no tenía que ninguno pasar por el centro Estaba pensando, digo ¿Tendrá que ser así? No, era simplemente que me faltaba cruzar las de arriba Ya está Pues ya estaría They've got a silver wolf No, era simplemente que me faltaba No, era simplemente que me faltaba Bueno, pues ya está Joder, no hemos tardado nada en hacer el evento, la verdad O sea, literalmente no hemos tardado nada A ver, tampoco me esperaba que estuviera completo Es que es eso Yo pensaba que tendríamos que esperar a lo mejor hasta pasado mañana Para poder completarlo O sea, es raro, ¿no? Es que es muy raro que haya estado completamente desbloqueado el evento A ver si dura poco, ¿vale? Bueno, dura poco, mis cojones Dura 20 días O sea, es en plan de Ok O sea, tenías tiempo de sobra Para que en cuatro días Ya digo Este se desbloqueaba ayer Este hoy, este mañana y este pasado Ya está O sea, es en plan de Podrían haberlo hecho perfectamente el evento en cuatro días Es raro Es raro que hayan hecho esto Es muy raro Realmente he hecho Ya está